No lastimes más, mi corazón Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más de amor es imposible Y mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer Sí, francamente No lastimes más, mi corazón No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Y quiero ser de ti Quiero ser feliz Y me dices si me amas Y me dices si No lastimes más, mi corazón No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Y quiero ser de ti Quiero ser feliz Y me dices si No lastimes más, mi corazón 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 No lastimes más, mi corazón